Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro de Silvestre, argentino, de aquí en Monterrey, presentando las canciones de mi nuevo disco técnico. ¿Cómo está? De Silvestre, ¿cuánto tiempo tienes radicando en Monterrey o en México? Porque supimos que por ahí llegaste primero al Distrito Federal. Sí, en el Distrito Federal llegué hace un año y medio, dos años, y aquí tengo ya unos cuatro meses, yo ando y viniendo del DF para aquí, ¿no? Oye, pues para cuatro meses estás movido rápido en cuestiones de relaciones, en los medios y en eventos, ¿no? Sí, la verdad que me tienen de un lado para el otro. ¿Pero es producto de tu propia iniciativa o hay gente que te apoya? Mira, hay gente que me apoya, obviamente, ¿no? Y a lo cual le estoy muy agradecido. Pero sobre todo es la música, ¿no? Yo voy de un reportaje a reportaje y me van invitando al otro lado y al otro lado y así va saliendo todo, ¿no? Por otro lado soy una persona así como que bastante activa, ¿no? No me quedo dormido. Me parece perfecto. Háblanos de tu disco. Y tengo eso, es un disco, es mi primer disco solista, yo siempre toqué en bandas y esta vez ya era hora de tener mi propio proyecto. Y bueno, es una catarsis, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Hablo mucho de cosas que me pasaron a mí en todo este último tiempo y es muy personal. Y se mezcla, es una mixtura del rock y del pop. Y bueno, y la música es difícil contarla, ¿no? Yo los invito, por ejemplo, a que vayan a los shows o a que se metan en el MySpace de Silvestre. Y ahí pueden ver videos y escuchar el disco y de eso se trata, ¿no? De que escuchen la música. ¿Tú crees que tu disco, el resultado que tienes ahora de este disco y que estás promocionando, sea producto de toda la experiencia musical que tienes, o sea, de los músicos con los que has compartido escena? Porque sabemos que tienes un currículum bien impresionante en Argentina. Sí, yo creo que todo eso en realidad sirve como experiencia. A medida que uno va creciendo, va ganando experiencia, va aprendiendo. Uno nunca termina de aprender. Y hay algún momento donde todo eso concluye en un punto, que es este disco Tengo. Y claro que todo tiene que ver, tiene que ver el pasado con el presente. Y el futuro, cuando sea presente, va a tener que ver con todo esto también. Perfecto. ¿Tienes algún sencillo de este disco que se desprende, que estés promocionando por ahí? ¿O algo, alguna canción ya que se desprenda, ya que...? Bueno, lo que pasa en la radio es bastante diverso, ¿no? Porque en algunas radios pasan Tengo, en otras pasan Tres Tragos, en otras pasan Ozono. Todavía como el disco incluso no está en la calle, es bastante diversificado. Son las radios que le empiezan a pasar porque le gustan los programadores. Que igual que el tema Tengo, es el nombre del disco, ¿verdad? Sí, el disco lleva el nombre de ese tema, ¿no? Que tal vez va a terminar siendo... El sencillo. El sencillo. Como que te cantas solo. ¿Cuál es la variante que encuentras del movimiento de rock en español, en Argentina y en México, Monterrey? ¿Variante? La variante. Lo diferente que encuentras en el movimiento de Argentina y acá en México. Bueno, yo noto que México es como mucho más diverso, ¿no? Te encuentras con mucho más estilo. Tal vez sea por el punto geográfico. Y Argentina, también por el punto geográfico, también es como mucho más rockero en otro punto, ¿no? Tiene mucho más que ver con los tongs. Y aquí es como mucho más diverso. Se mezcla todo, ¿no? El rock, el pop, el hip hop y todas esas corrientes. Pero bueno, de alguna manera hay muchos músicos argentinos que vienen aquí, muchos músicos de México que van a la Argentina y todo concluye en algún lugar. Perfecto. Háblanos ahora sí de tus presentaciones. ¿Dónde vas a estar próximamente? Bueno, venimos de estar acá en el Iguanas la semana pasada. ¿Y arriesgo pasado? Bueno, el jueves que viene, que es 22, cerramos el Festival de la UDEM. ¿Ahí dónde es? En el Museo Metropolitano. En el Museo Metropolitano. Bueno, para todos ustedes, Jorge Pérez. Él es el guitarrista de Tyler y cantante y es el guitarrista que toca conmigo. Armé así como un seleccionado aquí en Monterrey, junto con Hugo Martínez de Radio Andrés y Gastón Echeveste en bajo y en batería Agustín Rojas. Y bueno, también seguimos tocando este jueves en la UDEM, sacando el festival. El sábado tocamos aquí en el Morelos. Y el 31 de octubre tocamos con Jaguares en el Lecénica. Y bueno, sigue, ¿no? Por ahí anda Nachos el mes que viene. Anda maquilándose por ahí. Sí, o ya están barran a los... Sí, el 18 de noviembre tocamos en el Nachos. Perfecto.